Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Putin, en julio armas nucleares rusas estarán en Bielorrusia. El dirigente ruso se reunió con un par bielorruso en Sochi, donde aseguró que el acuerdo para crear proyectiles capaces de portar cabezas nucleares avanza según lo planeado. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. El dirigente Vladimir Putin anunció este viernes el despliegue del armamento nuclear táctico en el territorio de la vecina Bielorrusia a partir del 8 de julio, una vez que las instalaciones respectivas ya estén listas. La información la entregó el líder de Moscú a su colega bielorruso Alexander Lukashenko en su resistencia de verano en el conveniario de Sochi. Como usted sabe, 7 y 8 de julio terminará la preparación de las correspondientes instalaciones. Ambos dirigentes habían acordado emplazar proyectiles nucleares de corto alcance en territorio bielorruso, donde seguirán bajo comando de las Fuerzas Armadas Rusas. A finales de mayo, Lukashenko anunció en Moscú el comienzo de traslado de las armas nucleares tácticas rusas, tras develar que Putin ya había firmado el correspondiente decreto de emplazamiento. Política agresiva de países hostiles. Los ministros de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, y de Bielorrusia, suscribieron hace dos semanas en Minsk los documentos que reglamentan el almacenamiento de armas nucleares no estratégicas. En territorio de la antigua República Soviética, algunos de los aviones bielorrusios han sido convertidos para el posible uso de armas nucleares. Los militares han recibido el entrenamiento adecuado. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. China valora mucho los nuevos avances que ha conseguido el UNITAD en los últimos seis meses, en especial los nuevos descubrimientos por el presunto desarrollo y uso de armas biológicas y todo lo relacionado con la destrucción de patrimonio cultural. La recopilación de pruebas pertinentes es fundamental para descubrir, para describir mejor los actos de terrorismo y, por tanto, conseguir más rendición de cuentas. Valoramos pues esta asistencia que nos da el UNITAD para reforzar la capacitación de Irak y para conseguir que funcionen mejor sus tribunales. Es cierto que están avanzando, pero también esperamos que las diferentes pruebas que ha recopilado el UNITAD se traduzcan en acciones concretas para conseguir que rindan cuenta los terroristas cuanto antes. La transferencia de pruebas a Irak es un requisito necesario que se menciona en la resolución 2379 y representa la última etapa de la labor de la UNITAD. Esperemos que la UNITAD inicie pronto esta transferencia de pruebas completa a las autoridades de Irak y no apoyamos que esto se vincule a la legislación nacional o a los procesos legislativos que hay en curso en el país. Cuando se comparten pruebas con otros países, el UNITAD tiene que conseguir el consentimiento previo del gobierno iraquí y respetar los principios de transparencia y no discriminación. También conviene señalar que el UNITAD se creó como un mecanismo temporal de transición a petición del gobierno de Irak para acompañarles en sus esfuerzos de rendición de cuentas. Su objetivo no es ser un órgano permanente. Ya en mayo de 2021, el sexto informe del UNITAD hablaba de ideas preliminares de estrategia de fin. Ahora se cumplen cinco años de la creación del equipo y esperamos que pronto y en consulta con Irak pasen a desarrollar una estrategia con un calendario que presenten al Consejo para su examen de cara a que se termine la labor del equipo. Señor presidente, a día de hoy la amenaza terrorista mundial sigue siendo muy alta. Las organizaciones terroristas como Al-Qaeda, Daesh y otras siguen estando muy activas. Y por eso la comunidad internacional sigue trabajando sobre esta cuestión. Tenemos que seguir apoyando a Irak a reforzar sus capacidades para luchar contra el terrorismo y juzgar como se viera a las fuerzas terroristas conforme a la legislación nacional. Los diferentes países también deben colaborar con Irak para atender el tema de los combatientes extranjeros en Irak. Gracias. Gracias a la delegación de China y ahora voy a pronunciar una declaración como representante de los Emiratos Árabes Unidos. Le doy unas gracias al asesor especial, el señor Richard, por esta presentación tan importante y celebro que esté también presente Irak en la reunión. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia de los esfuerzos de la UNITAD. En especial, los avances en lo que respectan a la recopilación y análisis de las pruebas de los crímenes de Daesh en Irak. Algo que podrán utilizar las autoridades iraquíes en los juicios nacionales. Es importante que rindan cuenta los criminales y que den ejemplo a aquellos que cometieron estos terribles delitos en el mundo. Asimismo, celebramos los recientes avances que se han hecho en diferentes líneas de investigación, sobre todo lo relacionado con los crímenes que llevó a cabo el Daesh en Mosul y en la zona de Mosul, que es el antiguo bastión del grupo. Pedimos que se amplíen las investigaciones a las estructuras financieras y de organización del Daesh en Mosul, para que se obtenga más información sobre las identidades de los perpetradores de estos crímenes en la zona. Habría que incluir ahí la masacre de la cárcel de Badush. El papel que tuvo el grupo en el desarrollo y uso de armas químicas y biológicas y la destrucción de los lugares de importancia religiosa y cultural, así como su explotación con fines terroristas o políticos. Apoyamos las investigaciones del UNITAD de estos gravísimos crímenes internacionales cometidos por el Daesh, incluidos aquí los que se cometieron contra mujeres y niños en Sinjar y en otras zonas. Para apoyar estos esfuerzos, UNITAD debe compartir pruebas con las autoridades iraquíes, lo tiene que hacer de forma oportuna y conforme a la resolución 2651. Esperamos que los resultados de estas investigaciones sirvan o le sirvan al gobierno de Irak en sus esfuerzos por conseguir justicia para las víctimas. Aplaudimos la creación de un grupo de trabajo conjunto entre el UNITAD y varias agencias gubernamentales de Irak. Les deseamos mucho éxito en sus esfuerzos, en especial en lo relativo a la legislación nacional sobre crímenes internacionales y la creación de un marco jurídico adecuado para facilitar el enjuiciamiento de los perpetradores de estos crímenes. A la vez es importante que el Consejo siga examinando la cuestión de las pruebas compartidas con Irak próximamente y es importante que se haga todo lo posible para facilitarlo. Agradecemos los esfuerzos del UNITAD por facilitar los juicios de criminales afiliados con el Daesh en países terceros. También destacamos la importancia de llevar a cabo todos estos esfuerzos en colaboración con el Irak. Asimismo queremos felicitar al equipo por capacitar a las diferentes autoridades judiciales y de seguridad de Irak sobre todo en lo que respecta al desarrollo de investigaciones y recopilación de pruebas digitales y el ámbito forense. Asimismo les felicitamos por el programa de digitalización y por toda la gestión de documentos y pruebas. Les felicitamos también por estar utilizando tecnologías muy punteras en su trabajo, en especial en las investigaciones de fosas comunes, la exhumación de restos y la determinación de detalles y hechos relacionados con dichas fosas comunes. Esperamos que estas prácticas contribuyan a reforzar o mejorar la metodología local y que se puedan lanzar investigaciones similares en otros lugares del mundo. Para completar estos esfuerzos resulta fundamental que se compartan estos conocimientos con expertos iraquíes. Es importante que estén más presentes en los equipos de base del UNITAD. Para concluir, esperamos a ir colaborando con los miembros del Consejo sobre este caso, especialmente ahora que se acerca el final del mandato del UNITAD en septiembre. Gracias. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.